No hace falta mudarse a Corea del Norte para ver cómo los medios de comunicación apenas reseñan la noticia de que el jefe de Estado echó por la borda de un yate a una de sus amantes para que no lo descubriera su esposa. Convivir en España es más que suficiente. El diario italiano Corriere della Sera fue el que sacó a la luz esta vieja pero desconocida historia sobre Juan Carlos I, como una anécdota dentro de un reportaje sobre los 80 años del rey de España. Aunque la noticia de momento no ha sido ni confirmada ni desmentida por la Casa Real, casi toda la prensa española que no habría dudado en resaltarla negativamente y con razón de haberla protagonizado Maduro, Puigdemont o Trump, o bien se limitó a comentar el hecho en tono jocoso, vaya vaya con Juan Carlos, menudo cachondo, o directamente ni lo mencionó, ni tan siquiera para esclarecer si es o no una falsedad. Donde no pasó desapercibido el tema fue, como no, en las redes sociales, donde además de subrayar el llamativo silencio de los grandes medios, surgieron un montón de preguntas interesantes. ¿Qué habría pasado si la mujer lanzada al agua se hubiera lesionado o ahogado? ¿Habría enfrentado el monarca a un proceso penal? ¿Y si el autor del hecho fuera un don nadie? ¿No estaría hablando la prensa con total justicia de violencia machista sin disfrazarlo de hilarante episodio de picaresca marca España? Otros aprovecharon para recordar cómo, además del blindaje legal que le otorga la Constitución de 1978, la persistente labor encubridora y justificadora de los grandes medios de comunicación lo ha investido de un halo de inmunidad ante la opinión pública durante más de 40 años. Menos mal que supuestamente en España los grandes medios privados son 100% independientes de los poderes del Estado, porque si no lo fueran, lo que sigue a silenciar la noticia sería acusar a la mujer agredida de nadar sin autorización en las aguas territoriales del yate de sus majestades los reyes. Por fortuna a la ciudadanía española le queda el consuelo de poder buscar y contrastar información en las redes sociales. Veremos por cuánto tiempo.